Hola a todos, agradezco a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán la invitación para hablar de un libro, una recomendación, en este tiempo en el que podemos dejar de lado los pretextos en relación al tiempo para poder leer. Sería lo más recomendable que ocupáramos este tiempo de lectura en todas esas obras que son fundamentales de la literatura universal. Les voy a recomendar un libro que me ha impactado de una manera bastante contundente, ya que aborda, además de que está bellamente escrita, aborda un tema filosófico, ya que el escritor a quien me voy a referir, que es Albert Camus, fue un filósofo francés que vivió toda su vida en Argelia y el cual desarrolló a través de algunos de sus textos y sobre todo en dos, que es al que me voy a referir, que es El extranjero. Y el mito de Sísifo desarrolló esta teoría o esta postura filosófica del absurdo, sobre todo en el mito de Sísifo, donde lo despliega, digamos, de una manera teórica, más teórica en este ensayo filosófico. Aquí, en El extranjero, es donde desemboca todo este pensamiento, pero ya hechos carne, digamos, en la historia de un personaje que comienza, además, pues de una manera magistral, porque el inicio del extranjero es considerado como estos grandes inicios de la literatura universal, donde podemos todavía, después del tiempo, recordar estas primeras palabras, estas primeras frases, como es el caso de Cien Años de Soledad o de Juan Rulfo, en El extranjero, de Albert Camus, dice así, Hoy murió mamá, o quizá fue ayer, no lo sé, recibió un telegrama de parte del asilo, madre fallecida, entierro mañana, sentidas condolencias, pero en verdad no quiere decir nada, quizá haya sido ayer. Comienza con la noticia del entierro de su madre, es relevante para el resto de la trama, ya que la actitud que toma este personaje ante este hecho tan relevante para cualquier ser humano, que es enterrar a una madre, pues es tomado en cuenta posteriormente para un juicio que se hace y que, pues bueno, lo llevará al final tan, pues tan impactante que tiene esta novela. Les comento que Albert Camus se le llegó a relacionar con el existencialismo, sin embargo, pues también tuvo sus disputas con Jean Paul Sartre, digamos que al principio congeniaban, sobre todo en la parte de ser, pues de izquierda y la parte militante, pero después Albert Camus fue muy crítico de lo que pasaba, por ejemplo, en Rusia y pues Jean Paul Sartre le contesta de una manera bastante agresiva y es aquí donde vemos este espíritu del escritor, del verdadero, del real escritor, que resulta, porque Albert Camus, contrario de contestarle en otra carta, porque además tenía elementos para contestar, no lo hace sino a través de dos novelas. Entonces Albert Camus es ese hombre discreto que no envía estas respuestas de manera tácita, pero que sí lo hace a través de la literatura. Para terminar con esta recomendación les voy a leer un fragmento ya en la parte final. Creo que dormí porque me desperté con las estrellas sobre el rostro. Los ruidos del campo subían hasta mí, olores a noche, a tierra y a sal me refrescaban las sienes. La maravillosa paz de este verano adormecido penetraba en mí como una marea. En ese momento y en el límite de la noche aullaron las sirenas. Anunciaban las diversas partidas hacia un mundo que ahora me sería para siempre indiferente. Y es una frase muy paradójica porque si algo pasa a lo largo de esta novela, son una serie de acontecimientos que el personaje va relatando, pero que a través de los cuales pasa de una forma pues sin dejarle nada. Pasa por ellos, a través de ellos y sale indemne de cada una de las cosas que van aconteciendo en su vida. Y se plantea cosas realmente fundamentales que a final de cuentas no las lleva a cabo o las lleva a cabo por un sinsentido. Este absurdo del que nos habla Albert Camus. Esta fue mi recomendación. Muchísimas gracias.